Bueno, pues nada, agradecer a la prensa que haya venido al inicio de este patronato del Parque Nacional de Picos de Europa. El patronato es uno de los órganos que compone la estructura administrativa de gestión, dirección del Parque Nacional de Picos de Europa. Como saben, el Parque Nacional de Picos de Europa es un parque enclavado en territorios de tres comunidades autónomas, Asturias, Cantabria y Castilla y León. La complejidad que da, efectivamente, esa situación geográfica en tres comunidades autónomas se suple con una serie de órganos que se destinan a la coordinación y que hacen una gestión integrada del parque, porque en definitiva, desde el punto de vista de la conservación, de sus valores, el Parque Nacional es un parque único. El patronato, ¿qué es? Es uno de los órganos, junto con el Comité de Gestión, que es un órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y toman determinadas decisiones, que luego se trasladan ya a que cada comunidad autónoma toma las suyas dentro de su territorio. Y el patronato es un órgano muy importante, es un órgano de participación social, un órgano de control de las actividades también del parque por la sociedad, donde están representadas por las administraciones locales, tanto los ayuntamientos como los entes inferiores al ayuntamiento, las entidades locales menores. Están representados sectores económicos que tienen incidencia en el parque, sectores desde el punto de vista de la representación social, sectores conservacionistas, propietarios públicos y privados, es decir, una serie de representaciones sociales que prevé la propia Ley de Parques Nacionales 30-2014 y que hacen de este órgano un órgano muy relevante de participación social en la gestión del parque nacional. Aquí lo que hacemos es informar de determinados aspectos, de planes de actuaciones, de presupuestos, de las memorias de anteriores, de año anterior, informamos de las obras a realizar y el patronato emite esos informes que son preceptivos, aunque no sean vinculantes, salvo en el caso de la memoria, y en consecuencia son documentos relevantes a la hora de que cada comunidad autónoma y el parque en su conjunto gestionen adecuadamente el mismo. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que venimos a hacer aquí, a trabajar, son 45 representaciones, como podéis ver es un número importante. Castilla y León tiene una característica, es que tiene los dos únicos parques nacionales pluriautonómicos, tanto el parque de Sierra del Guadarrama, que compartimos la comunidad de Castilla y León con la comunidad de Madrid, como este parque nacional de Picas de Europa, con tres comunidades que comparten. Y además, son dos parques que son de los que más visitantes producen. El parque nacional de más visitantes de los 15 que hay es el parque de Sierra del Guadarrama, el segundo es el del Teire y el tercero es el de Picos de Europa. Y bueno, pues tenemos en Castilla y León esa fortuna y concretamente en la provincia de León compartir con Asturias y con Cantabria este parque. Tenemos un orden del día para la jornada de hoy. ¿Qué punto está cambiando? Gracias.